El último apocalipsis zombi. Observatorio Nacional de Radioastronomía, Arizona, Estados Unidos. Propiedad del gobierno, Centro Astronómico, cerrado al público. Propiedad del gobierno, Centro Astronómico, cerrado al público. Pensado que sí. No, no. sollten, no, no. Porque ya somos amigos. No, no, no tenemos sil業. Listen and sé lo vamos a seguir. No, no, no. El presidente de los Estados Unidos dejó la conferencia de prensa de hoy y fue conducido a una ubicación secreta. Todos estaban asustados porque el presidente no se levanta y deja una conferencia de prensa así. Salió intempestivamente de Virginia y todos en la sala de conferencias estaban aterrados. ¿Qué hizo que el presidente se fuera de esa conferencia? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? Es como un B6, más o menos. ¡No, por Dios! ¡John! 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 ¡Doctor Scott! ¡Amigo! ¡Hola, viejo! ¿Cómo estás? No, no, espero las nueces, nueces. Oye, ¿qué se siente terminar la escuela? Es fabuloso, viejo. Era un dolor de trasero, así que fue genial. Ahora sigo con mejores cosas. Hablando de eso, ¿a quién tenemos aquí? Por Dios, ella es Samantha. Samantha, él es John. Samantha vive en la misma calle que tú. Conozco a Samantha. Créeme, mi amigo Scott no solo ya es un doctor... Espera, veterinario. ...sino también el mejor tipo que conozco, pero te advierto que ya hará una forma de arruinar esta conversación. Oye, no le hagas caso, Sid, porque él no está lleno. La verdad sí está lleno de eso, porque soy obsceno. No, 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 no. No hablo de una forma sexual. A menos de que te guste. ¿Te gusta? Yo... Digo, podría ser. ¿Ves lo que digo? ¡Oye, John! ¡Ten tu trasero aquí! ¡Hay que brindar! Nuestra presencia se requiere en la cocina. Arruinarás esta conversación después. No te vayas, ¿sí? Toma una nuez. ¿Qué hay? Bien, escuchen. Bien, tomen un vaso, tomen un vaso. ¡Oigan, cállense! Tomen un vaso. Tú también, Astrid. Bien. No soy bueno dando discursos, así que será corto, ¿sí? Durante este año los conocí a todos como una familia, ¿sí? Y los quiero a todos. Mucho. En especial a ti. Lo sé, lo sé. Hace un año cuando llegamos nunca imaginé que sería el único que queda desempleado. ¡Qué sorpresa! Así que dicho eso, quiero hacer un pequeño trato, ¿sí? La primera persona, la primera persona que me dé un empleo, no dejaré tener sexo con mi muñeca. ¡Sí! Oye, oye, guarda eso, ¿sí? Guárdalo. No, no es el momento, por favor. Solo quiero que se diviertan. Bien, álzenlos y brindemos por los amigos. No corrección, familia. ¡Familia! Buenas liras, cerveza y los mejores amigos que alguien pudiera tener en una nueva ciudad. ¡Sí! ¡Levátenlos! ¿Otro? No, 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 no. ¿Quién quiere otro? ¿Puedo seguir toda la noche? ¿Toda la noche? John. ¿Qué pasa, viejo? ¿No terminaron hace como doce semanas? Bueno, puedo patearle el trasero si quieres. No, estoy bien. Chicos, esto es una celebración, ¿cierto? Estamos celebrando. Entendido, hermano. Sí, sí. Por eso, salud. ¿Qué tal la otra? ¿Quieres una? Sí. Chicos, ahora regreso. Estás loco. Sí, sí. Déjame ver. ¿Tori? Hola. John, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Las cosas van muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, sí, sí. He estado muy ocupada con la escuela y otras cosas. Sí. ¿Y quién es tu amigo? Ay, Dios. Lo siento. Él es Jacob. Jacob, mucho gusto. Soy John. Tori me habló mucho de ti. Quiero que sepas que está en buenas manos. ¿En serio? Eso es bueno saberlo. Muy reconfortante. Oye, espero que esto no sea incómodo. No, 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 no. Está bien, ¿sí? Somos adultos. Olvídalo. Ah, bien. Jacob, ¿te traigo algo de beber? Ya lo creo. ¿Qué tal unte el lado Long Island? Es lo que me gustaría. Muy bien. Yo iré a traer tu trago. ¿Te el lado Long Island? No creo que lo conozca. Vaya novato. Bien. ¿Cuál es el veredicto? ¿Saben qué? Es un chico de fraternidad. Yo podría arrancarle la cabeza y meterla en el inodoro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sé que es difícil, pero es una gran ciudad y hay muchas chicas lindas afuera. Solo necesitas una, una. Sí, tienes razón. ¿Qué sabes tú, Adam? ¿Con cuántas chicas has estado desde que llegamos, eh? Cállate. No, cállate tú. No, cállate tú. ¿Podemos ser más maduros, por favor? ¿Por favor? ¿Maduros? ¿En serio? Sí. Y tenemos noticias de última hora, así que vayamos con la noticia más importante del día de hoy. Oigan, vengan, miren esto. Captaron un meteorito que cayó en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Todos cállense! Sí, lo estoy viendo. Usted puede ser uno de los muchos televidentes intentando averiguar qué son esas misteriosas luces brillantes en el cielo. Pues, la verdad, no son los únicos. La NASA, junto con el programa espacial ruso, dijeron a los medios que parecen ser un grupo de meteoros del espacio exterior. Dicen que aún siguen investigando el asunto, pero necesitan más tiempo para hacer una evaluación válida. Algunos astrónomos lograron llegar a su propia conclusión. Las lecturas de temperatura de la superficie indicaron que los meteoros están formados principalmente por hielo, similar a glaciares en lugar de rocas. El programa espacial terminó la conferencia de prensa diciendo que estos meteoros no son una amenaza y pasarán si dañar la Tierra alguna hora mañana temprano. Oigan, ¿ahí están? Ay, por Dios, ¿dónde están? Ahí están. Por Dios, imagina si esa cosa nos golpea. Es aterrador. ¿Qué tan grande dijeron que era? Dos kilómetros. Esto merece un brindis. Ay, no, no, no. Oye, oye, oye. Tú mismo lo dijiste, se acaba de evitar el apocalipsis. Y si eso no merece un brindis, no sé qué más. Además, ya lo serví, así que cállense y beban. Ay, por Dios, estás loco. John, pon atención. Toma uno. Brindo por el mañana. Porque cada noche que vives, no sabes qué pasará mañana. ¿Cierto? Brindaré por eso. Salud. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Hola? No. No, no. Adam, Adam, ¿qué pasó? No lo sé, viejo, no tengo idea. ¿Dónde están todos? Sabes tanto como yo. ¿Sabes qué? Entra a la casa y apaga el gas. Yo iré con David para saber si está bien. Muy bien, muy bien, de acuerdo. No, 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 no. David, ¿está afuera? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No lo sé, quédate adentro. David. Por aquí. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Amy, Amy, quédate adentro hasta que sepamos qué pasa. Viejo, ¿qué sucede? Oigan, ¿qué es lo que ven? Mucho humo. Parece ser el centro o el norte de Hollywood. ¿Qué tan grave es? Se ve muy mal. ¿Qué rayos sucede, viejo? Mi hermana en la universidad dijo muchas cosas, que uno dio en el campus. ¿Pero qué? No lo sabe, pero están por todas partes. Amy. Amy, quédate adentro. ¿Han visto a mi hermano? Amy. ¿Has visto a mi hermano? No desde anoche, no sé dónde está. Muy bien, te llamaré luego. Sí, buena suerte, ten cuidado. Amy, contesta. ¿Qué dicen? ¡Cállate, cállate! ¡Súbele a Adam! Hay un informe en el área de Los Ángeles. Desde el centro hasta Santa Mónica. La policía y los bomberos trabajan juntos, pero no son miles, sino cientos de miles de ciudadanos que están heridos o han muerto en este horrible incidente. Ay, Dios mío. No podemos confirmarlo, pero fuentes indican que las explosiones pueden o no estar relacionados con la aparición de los meteoros de anoche. ¿Y mi hermano? Creí que estaba contigo. Scott, ¿y mi hermano? ¿Dónde está Turner? No lo sé. Dijo que se quedaría con un amigo, Ricky. ¡Mickey, Mickey! ¡Ay, Dios! Es un aviso... Oye, oye, ¿a dónde vas? Recomendamos a los televidentes que se queden en casa hasta saber exactamente qué sucede. No. 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 Sí, hola Turner, gracias a Dios Oye, ¿estás bien? Sí, por Dios ¿Estás viendo lo que sucede afuera? Escúchame, quédate donde estás Iré por ti enseguida ¿Por qué? Estamos muy bien No, no, no te muevas Solo quédate ahí con Mickey Iré por ti, ¿sí? John, no ¿Me escuchaste? ¿Qué? No, solo espera ahí con Mickey Voy por ti, ¿sí? Solo... ¿Hola? Está cortado ¡Torna! ¡Te oigo bien! ¡Dios! ¡Torna! El incidente narrado También fue relacionado con el meteoro Y ahora nos dicen que más pueden estar en camino Fotografías oficiales de satélite Indican que otro meteoro Del tamaño de un autobús escolar Puede golpear la ciudad en la siguiente hora Recomendamos a todos que busquen refugio de inmediato El gobierno instruye a la gente A hacer las indicaciones siguientes Espera, Mickey ¿Qué? ¿Dónde está mi hermano? Todos están arriba del estacionamiento Intentando ver mejor ¿Vienes? ¡Torna! ¡Hola! Oye, mira eso Es todo un espectáculo Oye, tenemos que irnos ¿Estás bromeando? Estamos en primera fila Jimmy fue a la tienda por cerveza Las noticias dicen que pueden venir más Tenemos que irnos ahora ¡Miren esto! Creo que uno cayó al oeste ¡Wow! Esto es muy emocionante, viejo ¡Vamos! Tenemos que irnos ahora Bien Oye, Mickey Guárdame cerveza, ¿sí? Ya sube y ponte el cinturón ¿Qué? ¿Por qué? ¡Haz lo que te digo! Como digas, abuelo Listo ¿Ya estás feliz? 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 ¡Santo cielo! Esto es ridículo ¿Qué vamos a hacer? Regresar a casa Y esperar a que todo se calme No puedo creer Que esté pasando Es muy emocionante ¿No crees? Llama a los chicos Y diles que empaquen Todo lo que puedan Bien, bien De acuerdo ¡Brayos! ¡No funciona! ¡Sigue intentando! Bien ¡Cuidado! Puedo asegurarles que la policía está afuera Se ocupan de cada situación tan rápidamente como sea posible Ahora, cambiando de noticias Me llegan más reportes con relación a este potencial meteoro Que está en camino hacia Los Ángeles No se sabe nada al respecto, pero... Esperen, esperen Estoy recibiendo informes de que viene en camino ¡Está en el cielo! ¡Sí, señores! ¡Está en el cielo! Si se asoman, pueden verlos ¡Todos vayan adentro! ¡Todos vayan adentro! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Terminó? No puedo ver nada. Solo humo. Cierren bien la puerta. No dejen que entre ese humo. Dios, ¿en serio está pasando? Adam, ¿estás bien? Sí, creo que es solo el humo. La electricidad se fue en todo el vecindario. ¿Las luces de la calle funcionan? Aún es de día, Turner. Turner, ¿dónde está la radio? Buscan las herramientas. No puedo creer que esté pasando. ¿Todos morirían? Esperen, veo gente afuera. Vemos si están bien. ¿Qué hacemos? No, no, no. Aún no. Esperen a que se disipe el humo. Es un factor vulnerable. Ay, vuelve. Que es un incidente aislado. En Los Ángeles, debido a la nube de humo, la policía y los bomberos han sido retenidos hasta nueva orden. Recibimos informes que miles, sino cientos de miles de personas se cree que han muerto. Santo Dios. Y se espera que ese número aumente en la siguiente hora. El gobierno nos pidió que les hiciéramos llegar este mensaje. No intenten salir de la ciudad y aléjense de otras personas. Recibimos pedidos urgentes para decirles a nuestros oyentes... ¿Es todo? ¿Estamos atascados aquí? ¿Qué? No, no, no. Yo no me quedaré aquí. ¿Por qué dicen que nos alejemos de otras personas? Miren, no sabemos qué sucede. Ellos saben más que nosotros, así que debemos hacer lo que dicen. Sí, John, mira. ¿Qué importa inhalar un poco de humo? Mi novia vive a ocho calles de aquí. Tengo que ir y saber si está bien. Voy por ella. Tiene razón. Reagrupémonos. Muy bien. Ve, pero no te tardes. De acuerdo. Yo voy también. No, no. Tú te quedas aquí. ¿Acaso eres mi jefe ahora? Eres mi hermano menor y mi responsabilidad. Eres mi hermano mayor, pero eso no significa nada a la hora de tomar mis decisiones. Pues si usaras la lógica de vez en cuando, no tendría que cuidarte. No, ¿en serio? Sí, así es. Por favor, chicos. ¡Ya basta, chicos! ¿Qué es lo que hacen, cielos? Pueden pelear luego, pero por ahora necesitan calmarse. Tomen un poco de leche, amigos. ¿Vienes? Regresaremos. Tomen un poco de leche. ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, espera. ¿Astrid? ¿Cariño? ¿Astrid? ¡Nate! ¡Estamos aquí! ¿Astrid? ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No lo sé. Estaba bien hace 20 minutos y de pronto se desvaneció. Bien, cariño, resiste, ¿sí? ¿Qué me está pasando? No puedo respirar. Turner, ven acá. Resiste, todo va a salir bien, ¿sí? Solo intenta respirar despacio. Concéntrate en respirar, ¿de acuerdo? No logro respirar. ¡Santo cielo, Nate! ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. ¿Y qué hacemos? Debemos llevarla a la casa, ¿sí? No, no, hay que llamar a una ambulancia. ¿Crees que no lo intenté? Los teléfonos no funcionan. Lo intenté 20 veces. Llevémosla con Scott. Él sabrá qué hacer. Puede ayudarla. ¡Scott es veterinario! ¡Sí, ya lo sé! Pero miren, es todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? ¡Torner! Bien. Oye, ve y busca todas las baterías y linternas que puedas, ¿sí? Y comida también. De acuerdo. Bien. Resiste, resiste. Sujeta su brazo. Bien. Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Sujeta su brazo. Bien. Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Resiste, resiste. Toma su brazo. Te levantaremos, ¿sí? Toma su brazo. ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Creo que hay más personas ¿Qué fue eso? Creo que regresó la energía Adam, ve a revisar Creo que eso es Sí, ya está Ya volvió ¿No hay algo que debamos hacer como llamar a la policía? Ya lo intenté, no funciona Veamos qué sucede Si nos acaban de sintonizar Nos están llegando informes de que miles de personas Están enfermando gravemente Debido a lo que se cree Sean toxinas dejadas por los meteoros glaciales Que cayeron hace unos instantes Han llegado informes de radio De que hay muchas personas enfermándose Obligando al gobierno a poner a la ciudad en cuarentena Hasta saber exactamente qué sucede Hemos escuchado que la gente se enferma mentalmente Y en algunos casos muestra violencia extrema Los síntomas pueden notarse ¿Qué dice? ¿Que hay algo en el humo que vuelve a la gente violenta? Empezaron a poner a la ciudad en cuarentena Hace menos de una hora ¿Eso es posible? No podemos apatizar esto más No entren en contacto con alguien que tenga estos síntomas Ya que son considerados en extremo peligrosos Y les mencionamos que pueden ser contagiosos Nena, nena, resiste Vamos a ayudarte, ¿sí? ¿Cuánto falta? Solo unas calles ¡Cuidado, cuidado! ¡Scott, ven aquí! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? No sabemos Ven aquí a ayudar Despacio, despacio Con cuidado Scott Necesita tu ayuda ¡Pero no soy doctor! Sí, lo sé Solo haz algo ¡Rayos, por favor! ¡Oh, cielo! Se está ardiendo ¡Que alguien traiga unas toallas húmedas! Las traeré Su corazón parece que fuera a explotar ¡Hay aspirinas! ¡Que alguien traiga unas aspirinas! ¡Scott! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, Dios! ¡Ah, sí! ¡Todo va a estar bien! ¡Ah! ¡John! ¡Una linterna también! Scott ¿Qué más? ¡No lo sé, maldita sea! Por favor, por favor ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! Está bien ¡Dame la aspirina, John! Toma, toma Gracias Nena Resiste ¿Cómo empezó? Estaba actuando raro Y luego comenzó a sangrar mucho Resiste No lo sé ¿Tomó algún otro medicamento O lo que sea? No lo sé Por favor, sí o no No Muy bien Aquí está la toalla Muy bien Eso es Toma Tómate esto Intenta tragarlas Intenta pasártelo Eso dijeron En la televisión ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Algo en el humbo Enferma a la gente Astrid no es la única Sucede en toda la ciudad ¿Qué lo causa? No lo saben Debe ser alguna miba O espora Ya sabes Algo que se inhala En el humo Espera, espera ¿Y por qué no estamos Todos enfermos? Todos inhalamos Un poco de eso, ¿no? Sí, pero por lo que sé Si es un virus respiratorio Algunos exhiben Los efectos de inmediato Y a otros Pueden no afectarlos ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se convulsiona Sosten sus brazos ¿Qué? Espera, ¿qué? Sosten sus brazos Cariño Astrid Vamos, cariño ¡Astrid! ¡Nena! ¡Haz algo, maldita sea! ¡No puedes hacer algo! ¿Está bien? ¡Haz algo! Está muerta ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡No! Necesito un trago Muy bien Tenemos... Tenemos que crear un plan ¿Plan? ¿Qué clase de plan? Uno para salir de aquí Ya viste lo que pasó, ¿no? Pero escucharon las noticias Nos tienen en cuarentena ¿A dónde iremos? No lo sé Pero si no queremos terminar Como Astrid No tenemos opción Scott, tú mismo lo dijiste Puede afectar A cada uno diferente O sea que cualquiera Puede mostrar los síntomas Muy pronto ¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene un plan? Podríamos ir a la costa Por la playa al norte En realidad no es mala idea Los vientos costeros ayudan a diluir el aire Sería más seguro respirar ahí Bien, de acuerdo ¿Y cómo llegamos allá? ¿Quién tiene un auto cerca? Mis compañeros Están en el garage de la 28 Hay que caminar Pero podremos llegar Muy bien Bien, eso es lo que haremos Iremos en auto a la costa Y nos largaremos de aquí La llevaremos con nosotros Nate No hablas en serio No puedo dejarla aquí Entiende Se fue No me importa, ¿sí? La llevaremos con nosotros Cielos, Nate John tiene razón Escucha la lógica Sé que es difícil aceptar Que Astrid se fue ¿Entiendes? Podría ser contagiosa No podemos correr ese riesgo Tenemos que irnos Y dejarla No Sí, viejo Toma un trago Y cálmate No quiero un maldito trago ¿Sí? Miren O nos la llevamos O me quedo ¿Entienden? No voy a abandonarla Como a un animal No haré eso No me pidan que lo haga O la llevamos O me quedo Se fue No podemos llevarnos un cadáver No tenemos espacio en el auto ¿Astrid? 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 ¡Quítanme la! ¡Quítanme la! ¡Quítanme la! ¡Quítanme la! ¡Quítanme la! ¿Eso pasó o no pasó? Scott ¿Está bien? Está muerta ¡Ella está muerta! Toda la ciudad puede estar así ¿Y en alguien más cree que es hora de largarse de aquí? Nate Muy bien El sol se pondrá pronto Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora Lleven solo lo necesario Nos vamos en cinco minutos ¡No! 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 Por favor, Scott, ¿vives aquí o no? Tranquilo. Nunca usé una entrada trasera. Además, estoy un poco nervioso. Nunca he robado un auto. Scott, deja de hablar y abre la puerta. Ya está. ¿Y cuál es el plan? ¿Por dónde nos iremos? Digo que tomemos Lincoln hasta Willsworth y la 1 Norte hasta Malibú. Primero haremos una parada. Oh, esperen. Un minuto. No pararemos en ningún lado. ¿Hablas de Tori? Debo saber si está bien. No tienes idea de dónde esté ahora. Ella podría estar en un auto saliendo de la ciudad. O peor, podría estar enferma. Suena arriesgado. No me importa lo que crean. Está de camino. Y si están en contra, iré solo. ¿Está de camino? Sí. Si no está, nos iremos sin ella, ¿entiendes? Sí. Bien. Andando. Escuchen. El auto está por los ascensores. Subiré por las llaves y luego volveré. No te tardes. Hay que revisar esos autos por algo que nos pueda servir. Sí, es buena idea. Sepárense, pero nadie deje este nivel. Nos vemos aquí en cinco minutos, ¿sí? ¡Tadam! ¡Vamos! Sí, es. Sí, es. Oye, espera aquí, ¿sí? ¡Oye! No, 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 no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hola, Reggie. Reggie, ¿estás aquí? ¿Dónde pusiste tus llaves? Gracias. Reggie, ¿qué es eso? No lo sé, es una especie de radio. E intenta en otro canal. Reggie, ¿estás ahí? Hola. Oh, gracias a Dios. Reggie, nos vamos de la ciudad. Vamos, andando. Reggie, deprisa, vamos. Reggie. Oh, por Dios. Pensándolo bien, mejor te quedas aquí. ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No! Hola Oye, oye, tengo algo ¿Qué es? No lo sé, es una señal débil ¿Qué es eso? ¿Y si intentas decir algo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Se encuentran bien? Sí, estamos bien ¿Encontraron algo que sirva? Solo una radio, pero no podemos comunicarnos con nadie Han pasado diez minutos, ¿dónde rayos está Scott? Necesitamos un nuevo plan ¡No puedo detenerlos! ¿Qué hago? ¡Corran! ¡Corran! ¿Hacia dónde? ¡Scar! ¡Túnel sur! ¡Sé más específico! ¡Sigan al frente! ¡Scott, ¿por dónde? ¡Izquierda! 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 ¡A la izquierda! ¡Nate, vamos! ¡Continúen! ¡Nate! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y bien? ¡¿Qué haremos ahora?! ¿Quién tiene una gran idea ahora? Oye, cálmate ¡No me voy a calmar, John! ¿Quieres saber por qué? ¡Porque ninguno saldremos de aquí vivos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bien, nuevo plan Mi auto no está lejos de aquí Creo que considerando las circunstancias Es la mejor opción Iré a buscar a Tori ahora ¡Oh, por Dios, John! No hablas en serio, ¿verdad? Su casa está a dos calles de aquí Si vamos ahora, no tendremos que parar luego Pero sin tontería Si no está Nos iremos sin ella ¿Sí? Sí ¿Y si no lo logras? ¿Ah? ¿Cómo lo sabremos? Si no llego en 40 minutos Se van sin nosotros ¿Entendiste, Turner? Sí Muy bien Ese es el plan Iré contigo ¿Seguro? Sí Muy bien 40 minutos Nos vemos allá Cuídate, hermano Tú también ¿Qué? ¿Bromean? ¡Espera! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Pon el auto neutral y salgan de él Permanezcan calmados ¡Hagan lo que digo! Hagan lo que dice, ¿de acuerdo? No ¿Qué? No le voy a dar el auto ¡Santos cielos, Turner! ¡Tiene un arma! ¡Por favor, haz lo que dice! ¿Crees que no veo eso? No te metas con él, ¿sí? Solo quiere el auto No pienso darle el maldito auto Turner, buscaremos otro, solo haz lo que te dice Sujétense No, por favor Por favor, no lo hagas ¡Abajo! ¡Santo Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Scott! 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 ¿Qué pasó? ¡Le disparó! ¿Qué? ¡Scott! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Scott! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime qué hacer! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? ¡Scott! ¡Scott! ¡Cielos, Turner! ¡Haz algo! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hay que continuar! Scott, lo siento, viejo Por favor, perdóname Tranquilo Todo es mi culpa, por favor, perdóname Tranquilo Tori, sube el auto ahora ¡Nos vamos! ¡John, haz algo! Estarás bien, Scott Por favor, resiste ¡Scott! ¡Scott! ¡Oye! ¡Scott! 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 ¡No! ¡Scott! ¡Scott está muerto, Turner ¡Scott! Tenemos que irnos, vámonos ¡Scott! ¡Debemos irnos! ¡Torner, vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Scott! Lo siento Lo lamento ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está bien? Danos un segundo Turner Tenemos que irnos ¿Oíste? Todo es mi culpa Scott está muerto Y es por mi culpa No es tu culpa Nada de esto Es tu culpa Hiciste lo correcto Allá atrás Los demás Estábamos muy asustados Para admitirlo Todo lo que yo quería Era salvarnos Lo sé Lo sé Mira Mira Se acabó No hay nada Que puedas Hacer Para traer a Scott O a alguno De nuestros amigos Lo que se hizo Lo que se hizo Hecho está Hay que seguir Muriéndose O seremos los siguientes ¿Entiendes? La costa está solo a unas calles Y no tenemos mucho tiempo Acompáñame Vámonos Y no tenemos mucho tiempo También nos juntaron Oye, ¿no es mi auto? ¡Santo cielo! Según parece, está muerto. ¿Qué sucedió? Castigo por robar mi auto, eso fue lo que pasó. ¡Cállate, Turner! 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 ¿Se encuentra bien? Está muerto. ¡Vamos! 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 Déjame. Debemos continuar. Lo lamento. Está bien. Solo faltan unas calles, lo prometo. No. Lamento haberte dejado. Todo es mi culpa, John. Y yo... Solo necesitaba que supieras que lo siento. Lo sé. Ay, por Dios. Tony, vámonos. Vámonos. ¡Torner! Váyanse. No te hagas el héroe. ¡Vámonos! Sé lo que estoy haciendo. Si no lo lograremos, a menos que los distraiga. Podemos lograrlo. ¡Haz lo que te digo! Tomo mis propias decisiones, ¿recuerdas? ¡Váyanse! ¡Torner! 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 ¡No! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! ¡Torner! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.